hola qué tal mi gente de youtube en esta ocasión te vamos a enseñar cómo sustituir el sello de nuestra secadora este sello suele dañarse por varias razones el uso excesivo de ropa que le metamos respecto a la lavadora 18 libras muchas veces nosotros le metemos ropa ropa de más a la secadora entonces el motor el motor aquí trabaja un poco forzado se sobre calienta aumenta la temperatura y el sello al ser de goma o placos de goma lo que provoca es que se endurezca entonces nos deja pasar agua hacia el motor aquí yo tengo varias varias situaciones que me han sucedido mira este uno mira mira esa tapa como se deterioró con el agua que caiga del sello de aquí de aquí entonces este otro motor que tengo también que se quemó se averió y se quemó y se quemó porque porque le caía agua del sello entonces fíjate bien a este está trabajo este se trabó le cayó agua por aquí por los caquillos del agua que caía entonces provocó que se trancarán de trancar el motor y en otras cosas también te pudre los resortes que usa él que son para equilibrar la carga cuando él está en accionamiento está girando te lo daña entonces ellos cuando está pasando eso que el motor se siente lento forzado medio sobrecalentado hay que chequear el sello si te suena que se quemó el motor te recomiendo también que cambies el sello y cambies el sello de una vez porque puede ser que ese motor se haya quemado porque el sello esté pasando bajo ahora bien para sacar ese sello te voy a enseñar qué es lo que hay que hacer simple y sencillo esto es una lavadora semi automática sencilla una lavadora sencilla que generalmente todos tenemos en nuestra casa bien de 18 libras fíjate bien mira utiliza esta tapa fíjate utiliza unos engrampios aquí yo le hago un poquito de presión ve la saco la tapa y me quedo con el tanque fíjate que aquí está el tanque el sello está aquí abajo yo tengo que sacar ese tanque de ahí para poder llegar al sello bien como lo vamos a hacer fácil el tanque está agarrado aquí al motor con este acople bien el uso un tornillo y uso una tuerca la tuerca cuando tú aprietas el aprieta el eje entonces para sacar el tanque tendremos que aflojar aquí entonces como yo lo hago simple y sencillo aquí tiene una tuerca 10 y aquí tiene un tornillo 8 voy a utilizar un cubo 10 con un palote voy a aflojar la tuerca que es lo que me corresponde aflojar la tuerca primero afloje la tuerca con la mano y un poquito de vuelta hacia atrás y ahora bien puede ser con un detonillador pero te recomiendo fíjate bien que está estriado con todo se puede aflojar te recomiendo que utilice un cubito 8 un cubito 8 lo utilizas lo colocas ahí eso es para aflojar el tornillo y le damos vuelta hacia atrás hacia atrás ya ahí liberamos el eje tiene como ps de una parte plana lo liberamos para que él vaya hacia atrás el tanque vaya hacia atrás para nosotros poder sacar el tanque y llegar a esta parte que está aquí que es donde estén donde está lo que me interesa sacar ese sello de ahí para que no siga siendo lo que está sucediendo que no está dañando el motor no le daña los casquillos no daña la bobina porque se llena de agua y se quema el motor y también no sucede que muchas veces no está dando corriente a la lavadora y es por esto porque está saliendo agua de aquí entonces esto se aterriza y nos da corriente bien vamos a sacar el tanque voy a parar mi lavadora que fija tengo aquí allá abajo vamos a jalar en un poquito de la mano ahí salió mira el sello dónde está te fijas dónde está el sello bien lo primero que yo hago siempre es verificar saco mi sello no voy compro un sello hacia la abiertamente voy a dar un sello para tal lavadora no 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 lo que hago lo siguiente saco mi sello y con el yo voy allá a donde lo venden al lugar donde me van a vender ese sello para que me lo den por el diámetro que yo lo necesito es cómo se saca ese sello fácil y sencillo no lo puedes jalar por aquí porque no te va a salir y tienes que venir aquí le damos la vuelta a la lavadora yo tengo un motor instalado ahí bien pero yo necesito sacar esa parte que tú ves que es una especie de una araña de 1 2 3 4 agarraderas que lo agarra por aquí por el borde que yo voy a hacer un detonido al plano vamos a ir moviendo la araña a a a a a a a a a un poquito incómodo pero es la única manera que tenemos sacar también yo puedo sacar toda la parte si yo quiero puedo sacar toda esta parte y trabajar con el afuera si no lo deseo lo puedo sacar ahí mismo optamos por desconectar toda la toda la conexión eléctrica que está con plug tú no te vas a perder porque todo todo están con sus colores para retirar el cajón hacia atrás para que te sea más fácil yo por lo generalmente siempre lo saco con el cajón pero en esta ocasión lo voy a hacer así para que te sea más fácil eso uso unos tornillos por aquí yo lo quite para hacer el video un poquito más más rápido entonces voy a quitar todos los flores fíjate mira ya yo tengo mi cajón abierto completamente aquí tengo lo que te explique lo voy a mover un poco con un detonillador lo voy a dejar ahí vamos a ver si podemos moverlo un poco y viste como yo lo saqué este sello usa especie de este tipo de araña va aquí y cuando él sale fíjate bien que tiene aquí una pequeña pertuberancia como digo yo siempre por aquí y esa pequeña pertuberancia se engrampa aquí como tú vas a poner nota cuando vas a montar este sello por lo general yo utilizo un poquito de segmento de contacto se le pone un poquito y se baja para que el sello se mantenga un poco adherido a la base a lo que llamamos pues esto yo saqué el tanque con todo fue más fácil aquí para que se mantenga pegado aquí entonces en un próximo video te voy a enseñar como yo instalo ese sello